La noche cubre ya Que cruza las calles, que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propricia la penumbra que esconde en su súbra Venganza y traición Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está, esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo plebeyoel Y que sufriendo está, esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo plebeyoel El trévulo de emoción Dice así, en su canción El amor, siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amor y cielo, el cariño es puro Y el deseo es sincero porque Robarme quiere la fe El corazón Mi sangre aunque bebe ella También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres no son De igual valor Trévulo de emoción Y dice así En su canción El amor El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amor y cielo, el cariño es puro Y el deseo es sincero porque Robarme quiere la fe El corazón Mi sangre aunque bebe ella También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres no son De igual valor Señor porque los seres no son De igual valor No es triste Sin 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 Gracias.